En la Comuna 7 de Barranca Bermeja, específicamente en el Barrio 9 de Abril, el taekwondo ha florecido como un ejemplo de perseverancia, compromiso y formación de campeones. Este arte marcial no solo promueve la actividad física y el bienestar, sino que también inculca valores fundamentales en sus practicantes, forjando así ciudadanos ejemplares. Es una experiencia muy bonita, es una formación, como les digo, arrancamos desde los cuatro años, los chicos se entrenan todos los días, de lunes a viernes, preparándose fuerte para los eventos, los campeonatos, principalmente a nivel nacional, por fortuna contamos con ya chicos con experiencia deportiva y estuvimos ahorita en Sogamoso, Boyacá, donde logramos clasificar cinco a la selección Colombia. Los instructores de taekwondo en Barranca Bermeja, como Jonathan Lascarro, un cinturón negro experimentado, juegan un papel fundamental en la formación de los futuros campeones. La invitación a toda la ciudad de Barranqueña, a nuestros papitos que traigan a los niños a practicar este hermoso deporte, porque estamos ubicados acá en el Salón Comunal del 9 de abril, tenemos los tres horarios diferentes, estamos de 3 a 4 y media de la tarde, de 7 a 8 y media de la noche, y los kits que son menores de 9 años, de 4 a 9 años, martes y jueves de 5 a 6 y de 6 a 7 de la noche. Un ejemplo inspirador es Samantha Vargas, una joven de tan solo 7 años de edad, quien encuentra su pasión en el combate. El taekwondo en Barranca Bermeja no solo se enfoca en la competencia, sino que también promueve valores como el respeto, la disciplina y la perseverancia. Gracias por ver el video.